Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a su programa Código Abierto con ustedes, Jorge Bocio, Rolando Toledo. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Cómo te va, Jorge? Todo muy bien, todo muy bien. Ah, has estado enfermo estos días. Se te agarraba, pero así... Es los vientos del sur. Los vientos del sur. ¿Dónde has estado, doctor Bocio? Es de la casa de Toledo. Caramba. Bueno, ahora estamos abriendo pues con toda esta noticia sobre el crowdsourcing, ¿no? Ah, sí, es el crowdfunding. Para conseguir fondos para tus proyectos a través de internet. Es cómo usamos las redes sociales y cómo usamos el internet para poder financiar nuestras iniciativas y nuestros proyectos y poderlos hacer realidad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hemos publicado? ¿Quién ha venido a Lima? ¿Qué sorpresa tenemos? Lo que tenemos es que Cantú Lenz, una actriz y co-creadora de un film peruano, de un corto peruano, que está en el Festival de Cine, dio una entrevista a la mula que tenemos en la portada de Cibercultura, en la cual explica cómo es que consiguió los fondos para el corto. Y lo que dice es que, bueno, muy sencillo, tenía la idea, le querían trabajar el tema, lanzaron una campaña en kickstarted.com y poco ofrece, no sé, si me das 100 dólares, te invito a la función estelar con canchita y... O sea, lo que se hace es como que se categorizan los aportes, ¿no? Si tú necesitas, por ejemplo, no sé, 10 mil dólares, entonces tú dices, oye, tengo aportes de 20 dólares y le das, pues, de repente, una postal, firmada por los actores. 100 dólares le das un DVD, decía ella, ¿no? Exacto. Y alguien que te da, de repente, 2 mil dólares lo pones como coproductor. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, de esa forma llegan a los 10 mil dólares con una cantidad diferente de recursos y de gentes que, de alguna manera, son además de su entorno, o gente que los sigue, que los quiere y que quiere ver realizado ese sueño, ¿no? De alguna manera, se sienten parte de él, ¿no? Es una manera de enviarle dinero de apoyo a la gente y, este, y al mismo tiempo, obtener, a cambio, pues, el reconocimiento por esa donación. Ahora, lo que contaba en este video que está en Cibercultura en la Mula, es que ella decía que muchas personas vinculadas al cine en Perú lo habían empezado a usar este tema de crowdfunding, ¿no? para temas de, de lo que podía ser luego distribución de películas, etcétera, dependiendo de la etapa en la cual está en una realización cinematográfica. Recordemos que una producción cinematográfica es un proyecto bastante caro, digamos, ¿no? Dependiendo de, si es un largometraje, puede estar rondando los medio millón de dólares, digamos, tranquilamente, ¿no? Entonces, tienes, por un lado, aplicar a los recursos de Conacine, por ejemplo, o a la coproducción y buscar fondos extranjeros, etcétera. Pero la otra opción también es, o sea, pero es difícil que consigas de un solo financiamiento, consigas todo el proyecto, ¿no? Entonces, de repente te da 50 mil dólares una coproducción con televisión española, o de repente te da medio de otra plata, o ganas, no sé, 50, 80 mil dólares en un concurso, etcétera. Pero siempre hay como, este, digamos, algunas brechas para poder cerrar el proyecto, y son como escaleras. Tú dices, estoy en el pinto quinto, ahora tengo que terminar el piso sexto. Entonces, se está usando para decir, oye, necesito para cerrar este etapa. Entonces, luego ya piensas en la siguiente, que puede ser un concurso, puede ser lo siguiente, ¿no? Claro, entonces, claro, el que va a financiar ya tiene, ya usted, todo el resto del costo está hundido. Yo voy a financiar este etapa. Claro, además, le da seguridad al proyecto. Fíjate que antes las películas, o sea, se están dando una serie de elementos importantes. Vamos a hablar de cine, dado que estamos en la semana del Festival de Cine de Lima, ¿no? Hace cuatro años, habían películas que habían recibido financiamiento inicial, pero que tenían cuatro o cinco años desde que se les dio el primer financiamiento y que no terminaban de cerrarse. Entre otras cosas, porque no habían esto, pero luego el cine peruano no había terminado de cuajar proyectos, ¿no? Ahora en el Festival es un gusto, porque en el Festival de Lima hay más de cinco, creo que son cinco o seis proyectos peruanos, largometraje, que están en competencia. Casi la misma cantidad que otras grandes, digamos, filmografías, como la Argentina, la brasileña, la mexicana, etcétera. Antes Perú competía con dos máximo, digamos, ¿no? Entonces está, digamos, empieza a crecer, empiezan a verse producciones cada vez de mejor nivel, ¿no? Sí, efectivamente, digamos, hay un boom no solamente en el tema del cine, en el tema de la producción teatral también. Es algo que se está viendo con muy buenos ojos, no solamente en Lima, ¿no? Sino en varias ciudades del Perú. El otro tema para el que se usa bastante es para el tema de edición de libros. O sea, el proyecto, o sea, en realidad es para todos los, como decíamos, para otros proyectos, para todo tipo de proyectos o emprendimientos. Pero, por ejemplo, yo soy un periodista de investigación. Tengo un manuscrito. O tengo una idea, ¿no? Quiero trabajar sobre, por ejemplo, sobre, no sé, cualquier cosa. O sea, sobre Marte. Tengo una investigación sobre Marte y la verdadera historia de la NASA. ¿Cómo establecer una base en Marte? No, cualquier cosa, no cualquier cosa, por no hablar de temas locales. O sea, hay investigación sobre paramilitares en Colombia. Entonces dices, pero ese proyecto, esa investigación, otra vez me va a costar 10 mil dólares. Entonces, no te quieres desfinanciar como periodista para hacer ese tema. Planteas un sumario del proyecto, la gente te cree porque eres un periodista de investigación. Te parece importante que se investigue ese tema. Y entonces igual, tienes gente que te da 10 dólares, mil dólares, dos mil dólares. Pueden ser anónimos o públicos y tal. Y logras tú, de alguna manera, tener los recursos y mantenerte en independencia. Otro, ese es el tema de periodista de investigación. Pero hay otros que dicen, oye, tengo esta novela, la quiero imprimir. Entonces, pero para imprimirte tengo que prevender el tema. Entonces, si te prevendo este tema, te lo vas a tener más barato. Y a través de eso, te necesito prevender mil ejemplares para que sea. Entonces, juntan pues a 10 dólares cada ejemplar, pero él tiene los 10 mil dólares que le sentaba. Bueno, los inventores también usan esto. Inventan una nueva manera, no sé. Recordamos un inventor, un inventor ciego peruano que había inventado un motor que ahorraba muchísimo combustible. Pero el tema es cómo hacemos para que ese motor salga en una producción comercial. Entonces, pueden poner ese invento aquí una vez que ya está aprobado para que la gente invierta en cómo se va a hacer con la producción comercial de este invento. Bueno, el otro tema que salió ahora esta semana es el tema que en la nueva versión de iPhone ya no va a haber la aplicación nativa. ¿Te acuerdas que el iPhone desde la primera edición tenía entre sus novedades, así tenía su aplicación de YouTube, su app de YouTube? Entonces, aparece que, o sea, la primera lectura es, oye, es una guerra comercial, ¿qué pasa? Dice, se nos acabó la licencia. ¿Qué es lo que, cómo ves ese tema de las, o te parece inocuo? A ver, lo que tenemos es que, por un lado, al habersele acabado la licencia, para tenerlo por defecto, cada uno de los usuarios va a tener entonces que descargar o comprar, en caso de que no se agraveta. Porque Google parece que va a desarrollar su propia aplicación de YouTube, ¿no es cierto? Y entonces, este, entonces va a haber, digamos, hay una competencia por aplicaciones de YouTube. Por un lado es bueno, ¿no? Porque no sería, este, en términos de competencia, no sería, no sería muy apropiado que tuviéramos un, este, una nativa, y luego tuviéramos que, este, digamos, pagar por una segunda, ¿no? Pero, este, lo que preocupa, de alguna manera, es si es que va a estar, de alguna manera, impedido el ingreso, o sea, generar algún tipo de barrera para la plataforma. Parece que no, ¿no? Porque ya Google tiene sus, este, digamos, sus aplicaciones, tiene tu puesta de internet. Mientras más aplicaciones hayan para el mismo contenido, o sea, separar el tema de, el tema del dispositivo, de la aplicación y el contenido, en mercados distintos, donde no haya ningún tipo de interferencia entre un mercado y el otro. Yo creo que eso es lo más saludable, ¿no? Claro que sí. Bueno, yo creo que con eso hemos hecho un pequeño resumen de alguna, no sé si hay alguna novedad. Bueno, en Asante seguimos en la misma de siempre, ¿no? Es decir, que Ecuador insiste que lo va a decidir de manera soberana. Así es. Y que los australianos dicen que no pueden hacer nada, ¿no? Han lanzado una nueva red social, sí. ¿Cuál? Que se llama Cibodos, ¿no? Y es, este, como el mensaje de la botella, este, en un, este, mensaje de la botella. No te tienes que ir al mar para mandar tu mensaje. Es para que todos sean anónimos. O sea, todos son anónimos y nadie... Pero, ¿cómo es ese mensaje? Yo cuando vine a notar no lo voy a entender. Es una red social entre gente que no se conoce, no importa. Yo te comparto cosas que no se conoce. Pero, ¿cómo te llega eso? O sea, ¿cómo te llega? O sea, tú coges, dejas tu mensajito. Pero lo bonito del mensaje de la botella es que tú no sabes a quién le va a llegar. Así es, pues. Pero así te funciona esto. Hay un algoritmo en el que de repente te llega. ¿Es así? Oscar, tú sabes todo, hermano. Un mensaje donde... Si tú envías un mensaje y no sabes a quién va a llegar. Y él lo paga. Es como el mensaje de la botella. A quien corresponda. Entonces, si usted encuentra esta botella, por favor sepa que yo... No sé, dígale que le amo. No, esas cosas así. Entonces ya, pues está bien. Mensaje para el mundo. Hay que entrar. Mira, vamos a entrar, vamos a probar y la próxima semana vamos a mandar mensajes. Le mandamos un mensaje aquí desde el código abierto. Bueno, tenemos ahora... Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con el gerente general de AmericaTel y con Carlos Guamán a hablar sobre el sector de telecomunicaciones. En dos minutos regresamos.